Anteriormente, Ryuto consiguió la novia que tanto quería. Ella lo invitó a su casa para ser el delicioso y parecía una chica un poco lanzada. Esta le dijo que apenas se estaban conociendo, que todavía no podía hacerlo con ella y que tenía que esperar un poco más. Runa aceptó su propuesta y prometieron que lo harían cuando realmente estuvieran enamorados. Y bueno, al día siguiente, Ryuto estaba de camino a la escuela. Le parece un sueño que ahora esté saliendo con Runa y quiere ser el hombre ideal para ella. Esta se pone un poco mal porque ella es muy hermosa y popular, pero él sigue siendo muy patético y básicamente nadie lo conoce. En ese momento, Runa le envía un mensaje y ella le dice que se quedó dormida. Ryuto no sabe qué responder porque nunca se ha mensajeado con una chica y esto es algo nuevo para él. Así que simplemente le dice que usa una bicicleta para llegar a tiempo y que debería animarse. Runa le dice que eso es muy serio y no debería mandarle esas cosas a su novia. Ryuto se percata de que le falta experiencia y no sabe qué hacer en este tipo de situaciones. Y debería mejorar un poco en este tipo de cosas. Luego estaba en el salón de clases y estaba preocupado pensando en Runa porque no le respondió el mensaje y no sabe qué debería ponerle. Así que solo le desea suerte. Ella le envía unos emojis de carita molesta y esta se pregunta si ella podrá llegar a tiempo. Casualmente, ella aparece en la clase. Todo el mundo se quedó observándola y ella como siempre llama la atención sin hacer absolutamente nada. Su amiga le reclama un poco por haber llegado tarde. Ella le dice que se estaba maquillando y se tardó más de la cuenta. Ryuto piensa que quizás ella lo ignore cuando esté en clases. Pero ella notó que Ryuto la estaba viendo. Así que le hace una señal y le guiña el ojo y parece que no le importa saludarlo enfrente de todos. Realmente quiere ser su novia y Ryuto se queda encantado y no se lo esperaba y simplemente pensaba que ella lo ignoraría. Luego estaba con sus amigos, el gordito y el flaco. Esta les cuenta que Runa los llevó a su casa. Ellos piensan que hicieron el delicioso. Pero Ryuto le aclara que no hicieron nada y que solo estuvieron hablando y nada más. Aunque, esta menciona que ella sí quería, pero a él no le pareció correcto y quería esperar el momento adecuado. Sus amigos le dicen que ella parece una damisela y que no tenía que dejar pasar una oportunidad como esa. Pero a Ryuto no le importa. Él piensa que hizo lo correcto y solo debe esperar un poco más de tiempo. Pero sus amigos son un poco negativos. Ellos le mencionan que no debería tomárselo tan en serio. Las chicas como Runa solo salen con chicos como él solo por diversión y posiblemente con él está pasando lo mismo. Quizás Runa solo quería pasar una noche con él y solo debe ser eso lo que buscaba y ya debería bajarse de esa nube. Ella cambia de novio como cambia de ropa y ya es conocida por hacer un montón de cosas con varios chicos. Así que solo es cuestión de tiempo para que deje de interesarse en él y posiblemente lo dejarán como ha hecho con las demás. Ryuto piensa que quizás tienen razón y está dudando de ella. Luego estaba entrando a clases y Runa estaba con sus amigas y deja de hablar con ellas para saludar a Ryuto. Ella se le acerca y le dice que estaba soñando con él. Los de la clase no paraban de verlos. La amiga de Runa está muy pendiente de ellos y observa a Ryuto de mala manera. Este se pone nervioso y no está acostumbrado que lo estén viendo. Pero Runa quiere seguir hablando con él y no le importa para nada lo que digan los demás. Pero Ryuto es un poco cobarde y dice que lo harán después porque debe hacer su tarea. Runa no entiende por qué le está ignorando pero igual no se detiene y en todas partes estaba con él y lo tomaba de la mano para volver juntos a casa. En la clase ella siempre trata de hablar con él pero Ryuto no puede evitar ponerse nervioso porque los demás chicos incluyendo sus amigos lo estaban viendo mal. La amiga de Runa también lo seguía viendo de mala manera. Y por cierto, ella se llama Nikoro. Esta la nombra la gala intimidante porque su cara le da un poco de miedo. Esta le dice a Runa que quiere hablar con ella en un lugar privado y se va en otro lado. Esta le pregunta si le ha contado a alguien que están saliendo. Ella le menciona que solo le ha contado a su amiga Nikoro. Ella es su mejor amiga y por eso siempre le cuenta todo. Precisamente por eso es que ella lo está viendo de esa manera. Runa le pregunta si su relación tenía que ser un secreto. A ella no le importa para nada que todo el mundo lo sepa pero Ryuto le dice que cuando hablan todo el mundo los ve directamente y eso no le gusta mucho. Runa le pregunta si quiere que deje de hablarle cuando están en clases. Si debería dejar de acercarse tanto y si su relación debería mantenerla en secreto. Y sí, esta le pide que no le hable cuando estén en clases y que todo lo mantengan en secreto. Runa no quiere incomodarlo así que termina aceptando. Pero a ella no le gusta mucho la idea y quiere saber en qué momento puede hablar con él porque después de todo son novios y tienen que pasar tiempo juntos. Ryuto le dice que los fines de semana simplemente cuando estén volviendo a casa. Básicamente no quiere que hablen en la escuela pero sí en cualquier otro lugar. Estas se percatan de que cometió una pequeña equivocación porque si solo se verán los fines de semana, eso quiere decir que tiene que salir juntos fuera de la escuela. Runa le pregunta si se está refiriendo a tener una cita. Ryuto le dice que sí, algo parecido. A Runa le parece perfecto y le dice que el domingo estará ocupada pero pueden salir el sábado. Esta parece muy feliz y se ve que le encanta la idea. Ryuto vuelve a casa y busca información por internet para tener una cita perfecta. Él estaba nervioso como siempre pero se pondrá peor porque Runa le estaba haciendo una videollamada. Ella es amable como siempre y esta solo piensa que su novia es perfecta y está bien linda. Runa quiere hablar sobre la cita y le pregunta dónde la llevará. Ryuto le pregunta si le gustaría ir al cine. A ella le gusta la idea y le pregunta qué película le gusta. Pero Ryuto se queda callado y ni siquiera sabe qué película van a ver. Runa se percata de que él está un poco perdido y le pregunta por qué razón quiere tener una cita con ella. Ryuto por fin es sincero con ella y le dice que quiere conocerla mejor y que también quiere pasar tiempo con ella. Básicamente en la escuela no lo puede hacer y por eso quiere que sea en otro lugar. Esta le pregunta qué hace en su tiempo libre. La verdad es que no quiere ir a algún sitio en específico y simplemente le gustaría hacer algo que a ella le guste. Runa se queda sin palabras y le dice que ningún novio le había preguntado este tipo de cosas. Ella está de acuerdo y le dice que mañana cuando estén juntos harán lo que a ella le guste. Y nada. Ryuto se queda todo encantado porque ella es una ternurita. Pero luego se pone a pensar en qué cosas le gustan a Runa y recuerda que la primera vez que estuvo en su casa quería hacer el delicioso y piensa que quizás lo llevará a un motel. Aunque bueno, es normal que piense eso. Ahora sí llega el día de la cita y no fue como él esperaba. Runa estaba comprando ropa porque después de todo es una gal y eso es lo que le gusta. Ella le muestra lo que comprará y le pregunta si está lindo. Ryuto nunca lo había visto sin el uniforme y piensa que se ve más linda de lo normal. Una chica está viendo a Runa y dice que parece una modelo. Ryuto escucha esto y empieza a humillarse a sí mismo y dice que es feo, que no tiene altura, que ella es muy linda para él y un montón de cosas. Runa se le está pasando bien. Ella lo toma de la mano y se lo lleva a otra tienda y estaba divirtiéndose un montón y le encanta comprar cosas. Ellos siguen con su cita y van a comerse un heladito. A ella le encanta todo esto, pero le pregunta a Ryuto si se le está pasando bien y si no le parece aburrido. Ryuto le dice que para nada. Él también se le está pasando bien. Ella no le cree nada y piensa que está mintiendo. Ella lo estuvo observando y no estaba viendo nada en las tiendas. Ryuto le dice que no está mintiendo y no le parece aburrido. No le está prestando atención a las tiendas porque la estaba viendo a ella. De hecho, ya sabe qué ropa le gusta. Eso es agradable para él porque con todo esto le está conociendo mejor. De hecho, cuando ve que ella está feliz, de alguna manera, él también se siente igual. Runa le dice que no le diga esas cosas. Es muy vergonzoso. Ella menciona que es un chico muy especial porque siempre hace cosas que ella no espera. La conversación estaba buena, pero su amiga Nikoru la estaba llamando. Runa le dice que todo está bien y que la cita está saliendo perfecta. Pero parece que su amiga se preocupa mucho por ella. Ryuto piensa que quizás es un poco sobreprotectora. Este solo se pregunta si Runa podrá enamorarse de alguien como él y no sabe cómo lo hará, pero lo intentará. Luego de eso, la cita se termina. Al otro día, Ryuto le envía un mensaje, pero Runa no le responde y eso le parece raro porque siempre le contesta rápido. Este piensa que quizás se fue con otro y empieza a imaginarse un montón de cosas, así que se mete en la computadora para olvidarse del asunto. Al otro día, estaba con sus amigos en la escuela y Runa está hablando con los chicos del club de fútbol. Uno de ellos le pide que vaya a ver el entrenamiento, pero Runa le dice que no sabe jugar y que no entiende mucho de esas cosas. Ryuto seguía preocupado, ella no ha visto su mensaje y ahora está hablando con otros chicos. Aunque bueno, es normal que hable con otras personas. Sus amigos le dicen que es algo normal que lo hayan olvidado y ya se lo habían advertido y le habían dicho que se bajara de esa nube. Este no pudo hablar con Runa y vuelve a su casa más preocupado que nunca. Porque sí, este ni siquiera recuerda que él mismo le dijo que no hablarían en la escuela. En ese momento, Runa le envía un mensaje y le dice que quiere que se vean en el parque que está cerca de la estación. Pero, este en lugar de alegrarse y sentirse aliviado, se pone más inseguro que nunca y piensa que ella lo está llamando para que terminen y todo se acabará. Y sí, al pobre lo tienen traumado. Este se dirige al lugar acordado y se pregunta qué es lo que Runa desea y no quiere que lo dejen. Este piensa que si todo se termina, hubiera aprovechado aquella ocasión y lo hubiera hecho con ella. Runa lo está esperando. Ella parece muy feliz como siempre. Esta le agradece por venir a verla y solo le quería mostrar una funda que había comprado. Básicamente, tiene los emojis que ella le envía y solo por eso se la quería comprar. Rieto no lo entiende. Pensaba que era algo más importante, pero parece que solo lo llamó para eso. O eso es lo que pensaba. Pero Runa sacó otra funda y lo llamó porque la compró para él. Estas fundas son especiales y solo venden una por persona. Rieto le pregunta cómo hizo para comprar dos. Runa le menciona que llevó a su amiga para que comprara otra más. Pasaron toda la noche jugando con el teléfono porque tenían que esperar para comprar. Al final, su teléfono se apagó y por eso no podía responder el mensaje. Pero pudo comprar una funda adicional para que los dos las usaran iguales. Básicamente hizo todo esto solo para darle un regalo a su novio. Rieto no sabe qué decir y se siente bastante mal. Todo el día estuvo dudando de ella, pero estaba equivocado. Runa observa que su cara no está nada bien y le pregunta si la funda no le gusta. Esta dice que no estaba seguro de si una chica como ella quería ser su novia. Le parecía algo increíble y algo que nunca podría tener. Esta le menciona que antes de llegar estaba pensando que lo dejaría y que todo se acabaría. Esta supone llorar y le dice que en serio está muy feliz y la verdad no se esperaba algo como esto y le da las gracias por este regalo. Ella sabía que le gustaría, pero no esperaba que este regalo lo hiciera tan feliz. Ellos vuelven juntos a casa y Runa le menciona que ese regalo es porque ya tienen una semana juntos. Rieto ni siquiera lo sabía y no esperaba que ella fuera tan atenta con estas cosas, pero eso le agrada. Ella le menciona que está un poco asustada y por un momento pensó que no le gustaría la funda. Rieto le cuenta que es un poco inseguro. Hace tiempo una chica lo terminó rechazando y solo por eso ahora es un poco desconfiado. Runa parece muy interesada y le pide que por favor le cuente su historia de amor. Rieto le cuenta que eso pasó cuando estaba en secundaria. La chica que le gustaba se sentaba a su lado y siempre se le acercaba. Ella le dijo que le gustaban los chicos tiernos como él y Rieto pensó que quizás estaba enamorada y desde ese día empezó a verla de otra forma. Así que un día simplemente se le declaró porque parecía muy evidente lo que sentía la chica. Pero ella lo terminó rechazando y dijo que solo lo veía como un buen amigo. En ese momento, Rieto perdió la confianza con las chicas y nunca más volvió a ver a esa chica. Runa solo le dice que debería estar agradecido con ella. Si ella no lo hubiera rechazado, quizás actualmente esa chica que le gustaba fuera su novia. Si eso hubiera pasado, Rieto nunca hubiera salido con Runa y posiblemente nunca hubieran estado juntos. Rieto solo le dice que las parejas en secundaria no duran mucho que digamos, así que puede que el resultado fuera diferente. Runa le dice que no debería estar tan seguro. Ella le cuenta que sus padres se conocieron en secundaria, nunca habían tenido parejas y se casaron cuando terminaron la preparatoria. Ella siempre ha querido vivir algo como eso. El diálogo estaba interesante, pero en ese momento pasa un vehículo deportivo. Rieto se emociona y se pone a hablar un montón sobre el auto y sobre las cosas que le gustan. Runa está un poco aturdida por esto. Rieto le pide perdón por hablar de esas cosas, pero a Runa no le importa y le dice que nunca lo había escuchado hablar tanto. Y de hecho le gustaría seguir escuchándolo, porque hay muchas cosas que no conoce de Rieto. Ella menciona que esos autos tan veloces le recuerdan un poco a ella. Anteriormente quería ser como sus padres. Quería ser un adulta lo más rápido posible y vivir una linda historia de amor. Por eso la primera vez que se le declararon, decidió aceptar porque pensó que todo sería como la historia de sus padres. Y que con esa primera persona se casaría y viviría su linda historia de amor. Pero a pesar de tener buenos sentimientos, eso no sirvió para nada y todo terminó saliendo mal. Básicamente, ella estaba equivocada. El amor no es tan lindo como pensaba y nunca encontró a ese chico con el que se casaría. Ella menciona que a pesar de que ha intentado hacer cosas de adultos, sigue siendo una niña. No es buena pensando en cosas complicadas. Piensa más en cosas como ver y comprar ropa bonita y prefiere pensar en esas cosas porque no es tan complicado. Rieto solo le dice que los autos deportivos no son solo para llegar más rápido a tu destino. También están hechos para divertirse conduciéndolos por todo el camino. Esta le menciona que tiene buenas amigas. También ha tenido algunos novios. Piensa que de alguna manera sí está aprovechando su vida como estudiante y es parecida a los carros deportivos en ese sentido. Porque su vida es entretenida, al igual que sus vehículos. Ella no lo entiende muy bien, pero dicho de esa manera, los carros deportivos le parecen divertidos. Y entiende más o menos lo que le quiso decir. Así que tratará de vivir el presente lo mejor que pueda. Luego Runa llega a su casa y le agradece a su amiga por ayudarla a comprar el regalo. Su amiga le dice que no debería hacer tantas cosas por ese chico si no son una buena pareja. Su amiga sabe que ella es demasiado amable y no quiere que salga lastimada otra vez por estarse ilusionando. Runa le dice que esta vez es diferente. Con Ryuto siente otro tipo de cosas. Este chico es muy especial y siente que con él las cosas sí pueden funcionar. Su amiga le dice que todavía desconfía de Ryuto. Quiere analizarlo un poco más y quiere saber si puede ser un buen novio para ella. Su amiga se preocupa mucho y es como una especie de hermana mayor para Runa. Al otro día, Ryuto está usando la funda que Runa le había regalado. Parece que su relación está mejor que nunca. La profesora menciona que habrá una nueva estudiante. Y esta chica es aquella de los recuerdos de Ryuto. La misma chica de la que estaba enamorado y esa chica que lo terminó rechazando. Y bueno, hasta aquí el tercer capítulo. Este anime ha estado un poco polémico, pero vamos a ver cómo termina. Y nada, eso es todo. Cuídense y bye.